5 tiburones más grandes del océano Tiburón martillo gigante Este tiburón se caracteriza por la forma de su cabeza en forma de T, miden entre 3 a 4 metros de longitud y pesan alrededor de 550 kilogramos. Tiburón tigre Conocido por ser agresivo con los humanos, este tiburón mide entre 4 a 6 metros de longitud y pesa alrededor de 650 kilogramos. Tiburón blanco Es de las más conocidas y temidas del mar, tienen una longitud promedio de 5 a 7 metros y un peso que supera la tonelada y media. Tiburón peregrino Tiene el segundo lugar actual más grande después del tiburón ballena. Tienen una longitud promedio de 7 a 8 metros y un peso que puede superar las 8 toneladas. Tiburón ballena Es el tiburón actual más grande del planeta, con una longitud promedio de 12 a 15 metros y un peso que puede superar las 20 toneladas.